Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el pronóstico para el día domingo 12 de septiembre del 2021, pero antes les traigo muy buenas noticias que le interesan a todos ustedes. Como saben, el día martes 14 de septiembre comienza la fase de grupos de la Champions League y con motivo de esta nueva temporada les traemos un gran sorteo. Para los que viven en Colombia, sortearemos tres recargas de 20.000 pesos cada una. Para su respectiva casa de apuestas, para los que viven fuera de Colombia, tendremos tres ganadores y el premio será 15 días gratis en el canal VIP de Telegram. Lo único que tienen que hacer para participar en este sorteo es ingresar al equipo de ganadores del canal VIP de Telegram antes del día 20 de septiembre. En el canal VIP venimos bastante bien en los últimos días, estamos en una racha bastante buena. Además, tenemos mejores cuotas, cuotas más altas que las que vemos acá en el canal de YouTube. Para ingresar al canal VIP, deben escribirme al correo apuestasfullgame.com o al usuario de Telegram arroa fullgame04. También si no tienen Telegram, les podemos mandar los pronósticos VIP por WhatsApp, por Instagram o por correo electrónico. Bueno, así que los invito a que aprovechen esta gran promoción y también recuerden que si se registran en la casa de apuestas Melbet con el link que les dejo en la descripción y utilizando el código F-GAME, tendrán un bono promocional de hasta el 200% dependiendo del país en el que estén ubicados. Comenzamos con el pronóstico del día domingo, el resumen del día sábado lo daremos al final del video. Primero tenemos este partido por la Premier League, juega Leeds contra Liverpool. Vamos por doble oportunidad a favor de Liverpool o también podemos ir por apuestas sin empate a favor de Liverpool. Tenemos que Leeds es un equipo que se encuentra muy cerca a la zona del descenso, no ha podido ganar ni un solo partido en esta temporada. Además, en el historial de enfrentamientos contra Liverpool, Liverpool no ha perdido ni uno solo de los últimos 10 partidos que jugó contra Leeds. Entonces vamos por doble oportunidad a favor de Liverpool o también está la opción apuestas sin empate a favor de Liverpool. Luego tenemos un pronóstico combinado, tenemos el partido entre Frankfurt y el Stuttgart por la Bundesliga. Vamos por el pronóstico más 1.5 goles, ya que esta liga es bastante buena para este mercado. Lo compramos viendo los últimos partidos del Stuttgart, donde en los últimos 7 partidos jugados por este equipo siempre hubo más de 2.5 goles. Tenemos en su historial marcadores como 3-0, 3-2, 4-0, 5-1 y 5-2. Entonces vamos por el pronóstico más 1.5 goles y lo combinamos con la opción más 1.5 goles en el partido entre Paderborn y Schalke 04 por la segunda división alemana. Vamos también por este pronóstico ya que en los últimos 6 partidos jugados por Paderborn siempre hubo más de 2.5 goles. Entonces vamos por la opción más 1.5 goles en el partido de Schalke y lo combinamos con la opción más 1.5 goles en el partido de Frankfurt. Continuamos con este encuentro por la Serie A italiana, juega Spezia contra Udinese. Tenemos que en los últimos 7 partidos jugados por Spezia siempre hubo más de 2.5 goles. Aquí tenemos sus últimos partidos con marcadores como 6-1, 2-2, 3-1, 4-1. Por parte Udinese también tenemos partidos con muchos goles. Entonces vamos por la opción más 1.5 goles. Luego tenemos este partido por la primera división de Eslovenia, juega Alumini contra Maribor. Vamos por apuestas sin empate a favor de Maribor. Este equipo viene a ser una temporada excelente, mientras que Alumini se salvó por poco del descenso. En esta temporada que recién comienza, Alumini ya es el último en la tabla y no ha podido ganar ni un solo partido. Además en el historial de enfrentamientos contra Maribor, Maribor lleva 17 partidos sin derrotas contra Alumini, una racha bastante larga. Entonces vamos por apuestas sin empate a favor de Maribor. Luego tenemos este partido por la primera división mexicana femenina, juega Tigres femenino contra Pachuca femenino. Vamos por victoria de Tigres, que ha ganado todos los partidos que ha jugado en esta temporada, 8 de 8, ha anotado 30 goles y solamente le han anotado en contra 3 goles. Sumado a esto, tiene una racha general de 29 fechas invicto, un equipo imbatible. Entonces vamos por victoria de Tigres femenino y para los que quieran arriesgar más, victoria de Tigres y más 2.5 goles. A continuación tenemos el resumen del pronóstico que les di para el día sábado, donde tuvimos una buena jornada. Teníamos este partido por la segunda división de Noruega, jugaron a Sanne contra Hamkan, acertamos en el pronóstico más 1.5 goles, el partido terminó 4-0. Por esta misma liga, en el partido entre Raufos y Sanne, acertamos el mercado de tiros de esquina en el pronóstico más 8.5 tiros de esquina. Al final hubo 9 tiros de esquina en este partido. Luego teníamos un pronóstico combinado, teníamos la opción más 1.5 goles en el partido entre Leverkusen y Borussia Dortmund. Anotaron 7 goles en este partido. Lo combinamos con la opción más 1.5 goles en el partido entre Will y Thun. Anotaron 4 goles, así que acertamos este pronóstico combinado. También acertamos en la victoria de Paris Saint-Germain, que ganó 4-0. Y por último teníamos otro pronóstico combinado, teníamos la opción más 1.5 goles en el partido entre Aris y Apolón Limasol. Anotaron un gol en este partido. Lo teníamos combinado con el pronóstico más 1.5 goles en el partido de Young Boys. Este partido terminó 4-0. Cerramos una buena jornada y esto sería todo por hoy. No olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión.